¿Alguna vez te has preguntado qué es la escuela? ¿Es solo un edificio de ladrillos y aulas? ¿O no? Es mucho más que eso. Es el inicio de un viaje increíble. La escuela es un lugar lleno de energía, donde cada rincón es un nuevo descubrimiento, y cada pasillo, una oportunidad para aprender algo nuevo. Pero la escuela no solo son los salones de clase. Es una comunidad vibrante, donde cada persona, desde el rector hasta el guarda de seguridad, contribuyen al ambiente acogedor y enriquecedor. Aquí, el conocimiento no se limita a los libros de texto. Desde las ciencias hasta las artes, la escuela es un campo de juego para explorar tus intereses y descubrir tus pasiones. Pero la escuela no solo se trata de lo que aprendes, sino también en quién te conviertes. Es un espacio para crecer, no solo intelectualmente, sino también como persona. Así que la próxima vez que te pregunten qué es la escuela, recuerda, es un viaje emocionante lleno de descubrimientos, amistades y crecimiento. Bienvenidos a este maravilloso viaje educativo. Y tú, estás listo para embarcarte en esta aventura. La escuela te espera con los brazos abiertos.